Entre palmares de vieja dota A donde nace siempre el sol nuevo Está Pindingo metiendo el remo Con su leyenda entre dos luceros Rodeaba el norte por arroceras Es el camino obligado al Chuy Pasando justo en 18 de julio Donde se arranca desde el San Luis Yo soy Pindingo, viejo balsero Construyo puente de tronco nuevo Dejo el paisaje pintado a cielo Sobre las aguas como ceruelo Tengo mi fama, cobro peaje En aquel puente que he construido Con tronco nuevo que están curao De lunas viejas de mucho olvido Remo de abajo soy el más criollo Ya según dicen ahí por el pago Todo gurique por ahí anda guacho El rama joven del tronco pardo Yo soy Pindingo, viejo balsero Construyo puente de tronco nuevo Dejo el paisaje pintado a cielo Sobre las aguas como ceruelo Yo soy Pindingo, viejo balsero Construyo puente de tronco nuevo Dejo el paisaje pintado a cielo Sobre las aguas como ceruelo Yo soy Pindingo, viejo balsero Construyo puente de tronco nuevo Dejo el paisaje pintado a cielo Sobre las aguas como ceruelo Yo soy Pindingo, viejo balsero Construyo puente de tronco nuevo Dejo el paisaje pintado a cielo Sobre las aguas como ceruelo Sobre las aguas como ceruelo Sobre las aguas como ceruelo Sobre las aguas como ceruelo